Género Peguero al ser cuestionado este jueves, mientras visitaba la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte sobre recurso de casación en el caso de asesinato de su hija Emelie Peguero, manifestó Estos últimos días yo he estado llamando a Opperman, casualmente para eso Él me dice que había tiempo, que había todavía 40 días Donde yo le he pedido a él que no podemos esperar 40 días porque ya en 40 días más o menos, más le queda un mes y pico y ya nosotros tenemos que entrar antes para darle tiempo a que la Suprema Corte vaya estudiando el caso y vea las situaciones que se presentaron ahí a donde Marlin sí tiene pruebas suficientes para condenarla no a 20 años sino a 30 Agrega que la próxima semana se estaría depositando el recurso de casación Sí, estuvimos hablando porque supuestamente vamos a ver si de miércoles a martes se deposita porque aquí mismo estos jueces tuvieron que ponerle algo para que dieran la sentencia porque parece que querían comerse la sentencia para que nosotros no pudiéramos meter el recurso de casación porque parece que como los jueces todavía, viendo lo que hicieron parece que querían comerse todo eso y que Marlin saliera sin que nosotros pudiéramos hacer nada ¿Qué esperan ustedes, Genaro, en esta otra instancia que va a casación? Bueno, yo espero de que la justicia al ver que todo lo que hubo, donde hay pruebas y aquí en San Francisco de Macorís lo que le importa es el dinero no le importa la vida humana ni lo que se pueda hacer en la justicia dominicana esperamos en Dios que a través de otra jurisdicción sí puedan tomar carta en el asunto y a Marlin Martínez se le pueda condenar a sus 30 o 20 años de prisión como debe ser Peguero agrega que como familia Dios le ha dado la fuerza para continuar luchando ante un hecho que consternó al país y el mundo Por lo menos yo no puedo hablar por nadie, yo hablo por mí yo me siento, antes me sentía atado de pie y mano pero no estoy atado de pie y mano porque así me está dando la fuerza para yo seguir luchando porque cuando hay una gente preso y otro está suelto a veces tú sí tienes la mano atada que no puedes decir pero como uno sale para toda parte nadie sabe nada si un día nos podemos encontrar y darle un buen abrazo y un beso recordamos que la corte de apelación ratificó 30 años de prisión contra Marlon Martínez y redujo la condena de 5 a 2 años a su madre Marlin Martínez Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!